Ah, puedo contar una cosa más. ¿Tienen ganas? ¡Sí! Esta es una Ruchi. Dale, ponme una Ruchi con la cola. Este, el acompañamiento de esta canción es Ruchi, una vez más. Que hace como un diseño medio rojo, ¿no? Tiene un aplaudit como hacía la garcía. Ahí va. Está un poquito camuflado el tema del cap doble, pero está. Y tuvo una muy buena idea de Chandy, que fue, además de poner a Ruchi, agregar un instrumento de parche, que es un tabla, que es un instrumento hindú, de eso que hace tú. Exacto. Que lo toca a Messi y se lo va a hacer, pero él, que, bueno, nada, es que tiene sentido, porque van a aplicar un poco la onda y no hace más capomero. Escuchen. ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Seguimos atrás, ya ven A ver... Ok, ahora... A ver lo mismo... ¡Ven! ¡Gracias! ¡Chiquitito! ¡Ahí va! Y ahora van a cantar lo mismo Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a escribir en todo el sector del medio Y mirar que el de arriba Todo ese sector y todo ese sector, ¿ok? La gente del medio Solo los varones o las personas Que más te crean, van a cantar esta línea ¡Vamos, eh! A ver... La 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 Ahora las chicas conmigo, sigan ustedes Ahora las chicas A ver, vamos a sumar Un poquito más fuerte Ahí va, ahora vamos a ser lento Si, a ver, ustedes, todos ustedes, todos los que han entrenado Van a cantar Vamos a tocar, van a cantar, perfecto Vamos, este fue A ver Excelente, sigan todos, ustedes les tocan la prevedad principal A ver A ver Voy a más, por todos Excelente Gracias ¡Gracias! 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 A ver Tal vez ¡Gracias!